Cuarta carrera del circuito MTB Diputación de Valencia 35 kilómetros, 800 de desnivel Una carrera con muchas sorpresas Con mucha ilusión Y nos vamos corriendo al cajón Que hoy hay sorpresa Ahora veréis Rafael Cort y Candido Silla Ah, Cristian, va Sí, Fran, que yo voy aquí, ¿vale? Pero, mucha suerte Mejor de los líderes Que vamos cuartos 3, 2, 1 ¡Arranca! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más! ¡Más. ¡Más, más! No he parado bien Después del segundo salto, metete por la izquierda, que hay arena, pon un poco de hierro, izquierda, izquierda, izquierda Ojo, 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 que aquí no se dan carreras pero sí que se pierden No hay que chica, no hay que chica No hay que chica No hay que chica vale, llega la primera vale ahora estoy hola 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 la puta madre Voy También está teniendo problemas con la cadena Pero vamos bien, vamos bien Queda solo la parte del pueblo Creo que vamos sentimos Hola 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 Cuidado ahí Candy, cuidado Hola 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 Mira, mira, masajitos Bueno equipo, pues carrera terminada Al final séptimos Hemos arañado algún puntito ahí en la general El track espectacular Me ha parecido menos difícil de lo que en un principio pensaba Cuando vas en carrera con la adrenalina encendido Pasas por pasos que solo no harías Vas mirando al de delante y tiras tú también Este circuito me parece genial La organización ha sido top El marcaje es súper bueno Así que enhorabuena Desde luego el mejor circuito de la comunidad valenciana en mi opinión Y hablando de valencianos Ahora con la familia tomarnos una paellita Nos vemos el 3 de marzo en casinos Que por cierto ya tenéis la previa colgada en el canal Hasta la próxima equipo Un abrazo Un abrazo